¿Qué tal amigos de Puntos y Coma? Nos da mucho gusto que nos acompañen como todos los días información útil rumbo a los comicios del 2 de junio del 2024. Estamos haciendo un recorrido por las 32 entidades del país para saber exactamente qué tipo de elección va a tener cada una de ellas aparte de la votación que tendrá que haber para presidente de la república para diputados federales y para senadores de la república. Dos de los cuatro estados del país con más altos porcentajes de población rural tendrán este año elecciones de gobernador y además en todos ellos se votará también para la elección de presidentes municipales y para la renovación de los congresos estatales. En esta situación se encuentran estados como Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Tabasco. En Chiapas y Oaxaca, por ejemplo, el porcentaje de población rural supera el cincuenta por ciento. En tanto que en estados como Hidalgo y Tabasco, el porcentaje de población rural está por encima del cuarenta por ciento. Son los estados donde hay más población rural de toda la república, los cuatro estados que estamos observando hoy. Chiapas, que es la entidad número ocho del país por la relevancia de su población y de su lista nominal de electores, al igual que Tabasco, que es la entidad número veintiuno del país debido a su número de habitantes y potenciales votantes, tanto Chiapas como Tabasco tendrán elecciones de gobernador también el domingo dos de junio del dos mil veinticuatro. Fíjese usted, hay detalles que tenemos que observar con cuidado porque Chiapas está entre las doce entidades del país que tienen una lista nominal de electores que superan los tres millones de potenciales votantes. Esto significa que Chiapas contribuye en gran medida en la definición de los comicios de presidente de la república. El cincuenta y uno por ciento de la población en Chiapas es rural y el cuarenta y siete, el cuarenta y nueve por ciento de la población es urbana. Con un promedio de educación de siete punto ocho años, esto equivale más o menos hasta el segundo grado de secundaria, y Chiapas está por debajo de la media nacional en cuestión de educación porque la media nacional es de nueve punto siete años de escolaridad promedio, en tanto que Chiapas tiene apenas siete punto ocho puntos, siete punto ocho años de escolaridad, frente al nueve punto siete años de escolaridad promedio en toda la república. ¿Qué es lo que se elige en Chiapas? Además de la elección de gobernador, también se va a votar en Chiapas por veinticuatro diputados de mayoría relativa y dieciséis diputados de representación proporcional. En ese estado hay ciento veintitrés municipios, por lo tanto, se va a votar por ciento veintitrés alcaldes y por ciento veintitrés síndicos de mayoría relativa. Usted sabe como lo comentamos aquí, que los síndicos son como los abogados de los ayuntamientos, los que representan jurídicamente a los ayuntamientos, defienden a los ayuntamientos por la vía jurídica, y representan jurídicamente a los ayuntamientos. En este caso del estado de Chiapas, además de los ciento veintitrés presidentes municipales y ciento veintitrés síndicos, se van a elegir también ochocientos sesenta y seis regidores. Y si nos vamos a la lámina número cuatro, observaremos los datos generales de esta entidad. En Chiapas, el gobernador es Rutilio Escandón Cárdenas, del partido Morena. Él estará ahí para el periodo de gobierno de dos mil dieciocho a dos mil veinticuatro. En el dos mil veinticuatro termina y lo releva quien gane. Chiapas, como le decíamos, es el estado número ocho del país por población y lista nominal. ¿Cuál es la principal actividad económica en Chiapas? El comercio y su aportación al producto interno bruto del país, es decir, la aportación de Chiapas a la riqueza total que se genera en la república, como no es un estado muy industrializado y se dedica, entre otras cosas, al comercio y a la agricultura, Chiapas solamente aporta el uno punto cinco por ciento de la riqueza que se genera en todo el país, aunque también no pierda usted de vista. Por los ríos caudalosos que cruzan Chiapas, también Chiapas es muy importante en la generación de energía eléctrica con la que se distribuye y se surte una gran parte de la república. El estado de Oaxaca, ubicado en la posición número once del país por población y lista nominal de electores, con más de tres millones de potenciales votantes, es otra entidad clave en la contienda presidencial y se votará también por presidentes municipales y diputados locales. En el estado de Oaxaca, el cincuenta y uno por ciento de la población es rural y sólo el cuarenta y nueve por ciento vive en zonas urbanas. Su promedio de escolaridad es de ocho punto años, poco más de segundo grado de secundaria, pero sigue estando por debajo de la media nacional que es de nueve punto siete años de escolaridad en promedio. En Oaxaca, como le decíamos, se van a elegir veinticinco diputados de mayoría relativa, diecisiete diputados de representación proporcional, habrá elección de ciento cincuenta y tres presidentes municipales, ciento ochenta y siete síndicos de mayoría relativa, y en total en Chiapa, en perdón, en Oaxaca, en total en Oaxaca, se van a elegir novecientos ocho regidores. Oaxaca tiene una lista nominal de más de tres millones de potenciales votantes, tres millones cincuenta y tres mil ciento noventa y tres, en el corte, al último corte de la lista nominal, el jueves treinta y uno de agosto del dos mil veintitrés, y si vemos la lámina número siete, veremos datos fundamentales, el gobernador del estado de Oaxaca es Salomón Jara Cruz, del partido Morena, él está ahí para el periodo de gobierno dos mil veintidós, dos mil veintiocho, es el estado número once de la república, por población y por lista nominal. ¿Cuál es la principal actividad económica del estado de Oaxaca? De acuerdo con las mediciones que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la principal actividad del principal sector económico del estado de Oaxaca son los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles, que están seguramente relacionados con el turismo. La aportación de Oaxaca al Producto Interno Bruto Nacional representa el uno punto seis por ciento. El estado de Hidalgo tiene un cuarenta y tres por ciento de población rural y Tabasco tiene un cuarenta y uno por ciento de población rural. Estos dos estados complementan junto con Chiapas y Oaxaca los cuatro estados del país que tienen más población rural entre las treinta y dos entidades de la república. El promedio de escolaridad en Hidalgo es muy interesante esto. El promedio de escolaridad en Hidalgo es de nueve punto cuatro años y el de Tabasco es de nueve punto siete años. Equiparables en los dos casos, por pequeña diferencia en el caso de Hidalgo, con el con el la media nacional de escolaridad que es de nueve punto siete años. Es decir, a pesar de ser Tabasco e Hidalgo dos estados muy rurales, casi, bueno, decíamos cuarenta y uno y cuarenta y tres por ciento de su población es rural. A pesar de eso, tienen un índice alto de escolaridad equiparable a la media nacional, que es del nueve punto siete. Tabasco tiene nueve punto siete años de escolaridad y el estado de Hidalgo tiene nueve punto cuatro años de escolaridad. ¿Qué más sabemos de estos estados? Bueno, lo que le decíamos en un principio, Tabasco también va a tener renovación de gobernador. Esa es la cual era gobernador al principio el ex secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien ganó la gubernatura en el dos mil dieciocho, pero en el dos mil veintiuno fue relevado por Carlos Manuel Merino Campos, que va a terminar en el dos mil veinticuatro. En el estado de Hidalgo, en principio, en el estado de Hidalgo, se van a elegir dieciocho diputaciones de mayoría relativa, doce diputaciones de representación proporcional, además ochenta y cuatro presidencias municipales, ochenta y cuatro síndicos de mayoría, y novecientos regidores en toda la entidad. En el estado de Hidalgo hay un caso curioso, hay por lo menos doce municipios de los ochenta y cuatro que tiene Hidalgo, en donde también se elige una sindicatura de primera minoría, es decir, el partido que queda en segundo lugar puede meter un segundo síndico al ayuntamiento, de la misma manera como los partidos que pierden la elección pueden tener regidores en los en los ayuntamientos del estado de Hidalgo. Es un caso singular que en el estado de Hidalgo haya síndicos de primera minoría en doce de los ochenta y cuatro municipios de la entidad. Los datos generales del estado de Hidalgo, el estado de Hidalgo es gobernado por Julio Ramón Menchaca Salazar, esto es la gráfica número diez, del partido Morena, y él cubrirá el periodo de gobierno del dos mil veintidós al dos mil veintiocho. El estado de Hidalgo es el número dieciséis del país por el número de habitantes y por su lista nominal. ¿Y cuál es el sector de actividad que más aporta al producto interno bruto estatal? Bueno, pues en Hidalgo la actividad más importante es el comercio y suponemos porque es un estado con una enorme proporción de población rural que también en este caso el cuarenta y tres por ciento de la población de Hidalgo es rural y por lo tanto también hay una actividad agropecuaria importante, pero el comercio es el principal motor del estado de Hidalgo y representa el uno punto seis por ciento. La aportación de Hidalgo al producto interno bruto de toda la república representa el uno punto seis por ciento. Vamos al estado de Tabasco. En el estado de Tabasco se elige un gobernador, como ya se lo decíamos hace un momento, también se van a elegir en el estado de Tabasco veintiún diputaciones de mayoría relativa, catorce diputaciones de representación proporcional, todos estos diputados son diputados locales, son para el congreso local y también va a haber elección de diecisiete presidentes municipales y un total de cincuenta y un regidores en el estado de Tabasco. Tabasco, le decíamos a ustedes, es un estado que tiene una población pequeña, tiene apenas, bueno, tiene una lista nominal de las más pequeñas, tiene apenas un millón setecientos ochenta y tres mil seiscientos treinta y siete votantes, pero tiene una población en general de dos millones cuatrocientos dos mil quinientos noventa y ocho habitantes. El estado de Tabasco es gobernado por Carlos Manuel Merino Campos del partido Morena, él está cubriendo el periodo de gobierno del dos mil veintiuno al dos mil veinticuatro, el próximo año termina, él es el estado número veintiuno del país por población y lista nominal, es uno de los estados que tienen menos población entre las treinta y dos entidades de la república y también una lista nominal razón medianamente pequeña. Carlos Manuel Merino Campos sustituyó como gobernador del estado a Adán Augusto López Hernández, quien en agosto del dos mil veintiuno fue nombrado secretario de gobernación, entonces él entregará a quien gane la gubernatura. Los cuatro estados que acabamos de observar, los cuatro estados que son los estados con más población rural de la república, son todos gobernados por el partido Morena. El estado de Chiapas es gobernado por Rutilio Escandón Cárdenas, el estado de Oaxaca lo gobierna Salomón Jara Cruz, el estado de Hidalgo lo gobierna Julio Ramón Menchaca Salazar y finalmente el estado de Tabasco lo gobierna Carlos Manuel Merino Campos. Los cuatro son de Morena. Es muy importante resaltar el dato por un aspecto importante. Estos estados, estos estados donde gobierna Morena, le dan a Morena una enorme presencia en términos de la presencia de gobierno en cada uno de los municipios. En el estado de Tabasco hablábamos de que hay 17 municipios, pero también hay otra cosa importante, el gobierno del estado es el que distribuye todos los programas sociales, es el que tiene presencia política tanto organizativa como de influencia en la población y esto le da una ventaja importante a Morena rumbo a la contienda presidencial del próximo año. Además, en el caso particular de las gubernaturas que van a estar en juego, como es en este supuesto el caso de la gubernatura de Tabasco y el caso de la gubernatura del estado de Chiapas, que son las dos gubernaturas que se van a renovar, Chiapas y Tabasco de las cuatro que le estamos presentando, hasta donde hemos podido observar la mayoría de las previsiones establecen que Morena tendría más posibilidades de triunfo que la oposición en estos dos estados donde va a haber elección de gobernador, en Chiapas y en Tabasco, pero estos son en síntesis los cuatro estados de la república que tienen más población rural, no hay otros estados que tengan más población rural que Chiapas, que Hidalgo, que Tabasco y que el estado de Oaxaca. Mañana veremos otros estados de otra región de la república para que vea usted cuáles son las diferencias sustanciales que existen entre ellos, en este caso hay un contraste muy marcado entre el grado de escolaridad que presentan Tabasco e Hidalgo, frente al grado de escolaridad que presentan Chiapas y Oaxaca, es decir, hay una diferencia grande porque en Hidalgo y en Tabasco la media de escolaridad es equiparable a la media nacional, de hecho en Tabasco el 9.7 años de escolaridad, que es el promedio en el estado, es exactamente la media nacional de 9.7 años de escolaridad y en el estado de Hidalgo hay una pequeña diferencia porque en el estado de Hidalgo tienen un una media de escolaridad de 9.4 que es muy cercana a la escolaridad que promedio de toda la república. El estado de Hidalgo tiene 9.4 de años de escolaridad promedio contra 9.7 que es el promedio nacional. Ese es un dato muy significativo porque son dos estados rurales donde como podemos observar los programas de educación son tan eficientes como en cualquier otra región de la república. Gracias por acompañarnos en puntos y comas, mañana por aquí nos encontraremos con la observación de otras entidades federativas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.